¿Yankla, Mexicano, Guarese, Tapatita, Guazanarese? No, 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 señora, no, 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 no piense lo que estoy pensando que usted está pensando. No, señor, tampoco piense lo que yo también estoy pensando. No, no revivió Selena. No, no, no. Con nosotros aquí en Tres Grupero, ella es Elizabeth Cosío y nos está visitando en una muy grata, ahora sí que entrevista con ella, la estamos conociendo, yo en verdad que estamos gustosos de tenerte aquí. Con nuestro amigo Carter, mi tremenda Elizabeth Cosío, las canciones que más te gustan, que más sientes de Selena cuando tú estás interpretando sus canciones que nos heredó a todos. Pues todas, la favorita, mi favorita es No Me Queda Más. A un pedacito, a un pedacito. Así, yo tenía... Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y bueno, tu talento lo vamos a poder disfrutar. ¿En dónde? En el FEX, el 7 de marzo. Ahí vamos a estar presentándonos como tributo a Selena recordando sus canciones y va a haber Festival del Taco, va a haber Carro Show y tres grupos más. Recordar a toda la gente que es un tributo, es ahora sí que un homenaje a nuestra inolvidable Selena Y para nada piense que está aprovechando el parecido o la forma de cantar tan bonito No, sino que se lo pidieron. Fuiste invitado a este gran evento Ella aceptó mi tremendo cárter, pero ¿a poco no es impresionante el parecido? Oye, ¿cuál pareció de quién? Con Selena, con Selena. No, Selena murió allá en la década de principios de los 90 Esa es otra, ella es Selena No, ella es Elizabeth Cosío Ese es su segundo, es su segundo nombre No, es Elizabeth Cosío Ah, entonces no eres Selena No, ella cosió este chalequito para ella Cosida No, cosió La carne está cocida ya para ir a comer, Julio Anda, siempre, este muchacho no sale de Inglaterra, de Hollywood, de Miami O sea, lo has de comprender Pero no te preocupes, mi Elizabeth Cosío La invitación está hecha Tu talento, obviamente lo acabamos de escuchar También está más que puestísimo aquí entre el grupero Y la verdad, agradecidos Un saludito a toda la gente que te está mirando Pues nada, que los invitamos Que no se pierdan este tributo, este show Van a bailar, van a comer Y disfrutar de los demás grupos Ella es Elizabeth Cosío Apréndetelo bien No es Selena, pero sí se parece Y sabe qué No lo hace nada mal Con ustedes, tres ruperos A tomecate ¡Guárale!